La dotación representa un gran avance para la tranquilidad de los ciudadanos de la capital guarentina que tienen una inmensa vocación turística por sus múltiples atractivos y ser el epicentro de la industria sin chimeneas en la región. Es importante esta entrega porque esto va a fortalecer nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de San Gil. También es una entrega que está ya gestionada por el señor gobernador y el señor ministro del interior que nos apoyaron para que en este municipio se fortaleciera el parque automotor y con esto garantizar a los angileños una mejor convivencia y seguridad ciudadana que nos va a permitir que nuestros policías lleguen con mayor agilidad. Un parque automotor que permitirá aumentar los controles operativos de la policía en los diferentes sectores urbanos y rurales de San Gil. Nos apropiaron 20 motos para reforzar nuestra policía nacional en todo lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana que históricamente en nuestro municipio nunca había sucedido esto, siempre donaban dos, tres motos. Esto es muy importante porque renovó el parque automotor que era muy deficiente. Por lo menos un centenar de uniformados garantiza la seguridad y el orden público en la capital guanentina.